Hola que tal, somos Jill y Jane, somos supervivientes y estamos buscando amigos para venir a conocernos. Esperamos verte pronto, seguro que nos encontraremos en uno de estos lugares. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, ,, ,, ,,